Campamento Coyolote es un lugar de diversión. Campamento Coyolote está lleno de acción. Campamento Coyolote. ¡Aú! Hola a todos. Bienvenidos a Campamento Coyolote. ¡Aú, au, au! Soy Keoriza, la consejera de campamento, y estoy muy contenta de que hayan podido acompañarnos. El día de hoy, los muchachos se están preparando para la competencia de Lodazá Loco, una carrera de resistencia que se lleva a cabo en el campamento cada año. Vamos a echar un vistazo. ¡Coyolote! ¡Aú! Necesito que te tomes esto. ¡Qué asco! ¡Ew! ¿Qué es eso? Es un licuado poderoso. ¿Y por qué es verde? Está hecho de algas marinas. ¿Se pueden comer las algas marinas? Sí, leí que es una buena fuente de las vitaminas A y C y calcio. No, gracias. ¿Quieres que se estimule tu fuerza y tu energía? A tomarse de hijo. No puedo creer que hayas tomado eso. Eso fue terrible. Ahora para el paso dos. ¿Hay más? Mucho más. Nada mal por su primer Lodazal, muchachos. Eso fue lo más difícil que he hecho en toda mi vida. Pero lograste terminar, ¿no? Si lo llamas lo que yo hice terminar. Bueno, aunque no cruzaste la meta con tu propia fuerza, sí lograste terminar. Gracias a los cuatro consejeros que me cargaron. Yipi. Esos cuatro consejeros te dieron la fuerza que necesitabas para enfrentar a cada obstáculo. Pero yo quería hacerlo yo mismo. Todos necesitamos ayuda de vez en cuando. Así que necesitaste esa ayuda. No es nada malo. Sí, tal vez tengas razón. ¡Aú! Parece ser que Freddy y Max fueron capaces de terminar la competencia de Lodazal Loco. Tal vez Freddy no terminó necesariamente por sí mismo. Pero por lo menos terminó. No creo que le haya gustado el hecho que tuvo que recibir ayuda. Pero todos nosotros necesitamos ayuda con algo en algún momento u otro. Los chicos se prepararon por sí solos a trabajar para desarrollar músculos. Con lo que Brandon está en lo correcto al decir que fuerza muscular significa poder. Pero aún así, Freddy no tuvo el poder suficiente para enfrentar por sí mismo el Lodazal Loco. Necesitó que le ayudaran. Puede ser de la misma manera para nosotros. Van a haber desafíos que enfrentaremos y para lo que vamos a necesitar ayuda. Sencillamente no vamos a tener el poder para enfrentar por nosotros mismos. Cuando enfrentemos en la vida nuestro propio Lodazal Loco, definitivamente necesitamos ayuda para salir adelante. Es entonces cuando el poder del Espíritu Santo, el poder que viene de Dios, nos va a ayudar a salir adelante. El Espíritu de Dios vive en aquellos que han tomado la decisión de seguir a Jesús. El Espíritu Santo es guía y ayudador y la fuente máxima de poder para aquellos de nosotros que hemos escogido convertirnos en seguidores de Jesús. Cuando nos conectamos con el Espíritu Santo, nos da el poder que necesitamos para trabajar de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Eso significa que podemos enfrentar desafíos y cuando lo hagamos, vamos a tener la ayuda y el poder que necesitamos para ser victoriosos en la vida. Bueno, eso es todo por esta semana. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!